Corio te activa, te acompañamos a la cima de tu bienestar físico, mental y emocional. Buenas noches a todos los televidentes, hoy en Corio te activa tenemos un componente muy importante pero muchas veces olvidado de la actividad física y es la flexibilidad. Si ustedes tienen niños o un trabajo en el que tengan contacto con niños podemos ver que los niños son muy flexibles, son capaces de hacer arco, hacer mariposa, hacer split, hacer espagar o simplemente agacharse y tocar la punta de los pies es muy sencillo. Sin embargo a medida que va pasando el tiempo cambiamos nuestro estilo de vida, nos volvemos más sedentarios y vamos perdiendo poco a poco la flexibilidad, nos volvemos más rígidos y lo mismo sucede con nuestro pensamiento. Antes era mucho más fácil decir, si las cosas no se pueden de esta manera la podemos hacer así, éramos más flexibles, sin embargo ahora es mucho más difícil, ponemos más peros, más quejas, no soy capaz sin ni siquiera saberlo intentado. Por eso hoy vamos a ver unos ejercicios de flexibilidad que pueden hacer en cualquier lugar. Ojo, es muy importante que si están iniciando estén supervisados por un profesional, escuchen al cuerpo, todos somos diferentes, es un trato individualizado. Lo que funcione para mí puede que no funcione de la misma manera y con la misma intensidad para otra persona. Hoy vamos a ver tres beneficios de la flexibilidad aparte de la flexibilidad mental. Nos ayuda a mejorar los dolores posturales. Si mucho tiempo están así, sentados, empiezan los dolores de espalda, de cadera, de rodilla, con la flexibilidad podemos aliviar esos dolores. Mejora el movimiento articular. Es decir que cuando estamos haciendo ejercicio lo podemos hacer mucho mejor, más fácil. Y por último, después de una intensa rutina, los músculos quedan tensionados. La flexibilidad y el estiramiento nos ayuda a estirar esos músculos. Vamos a ver unos ejercicios muy sencillos para empezar a tener una buena flexibilidad. El primer ejercicio que vamos a realizar es mariposa. Ambos pies juntos. Es muy importante en el estiramiento la respiración. Vamos a inhalar por la nariz, sostienen y sueltan lentamente. Así lo vamos a repetir tres veces. Y una variación para aquellos que sí tienen buena flexibilidad. Vamos a llevar los brazos adelante lo más que podamos. Esto ayuda a aliviar los dolores de la espalda y suelta los glúteos y los aductores. El segundo ejercicio que vamos a realizar, estirar las piernas, también es para ayudar al dolor de espalda baja y para liberar tensiones en los isquiotibiales. Tomamos aire por la nariz, botas lentamente y bajan lo que más puedan. La idea es tocar la punta de los pies o como están acá, totalmente rectos los pies. En una escala de 1 al 10, el estiramiento debe ser un 4. Ni tan fuerte que sientan que ya se va a estallar el músculo, ni tan suave que no sientan. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es muy bueno para la digestión porque estimula los movimientos intestinales. Se acuestan boca arriba, un pie estirado y giran completamente la cadera, acá el pie recto. Muy bien. Importante que los brazos estén estirados. Ustedes van a sentir en la espalda, en el glúteo, como liberan la tensión. Lo repetimos hacia el otro lado. Muy bien. Recuerden, la respiración es muy importante. Y por último, el último ejercicio para terminar es la cobra invertida. Es un ejercicio que si ustedes practican yoga, es muy común en el yoga. Toman aire, arco en la espalda, piernas rectas, inhalan, exhalan, baja. Y otra vez toma aire, inhala. Y así lo pueden repetir. Lo ideal con los estiramientos es sostener inicialmente 15 segundos. Y estira. Muy bien. Con estos ejercicios básicos van a sentir que alivian tensiones, poco a poco van ganando flexibilidad. Importante. Mientras están iniciando, traten de hacerlo todos los días. Esto fue todo por hoy. Unos ejercicios muy sencillos que nos van a ayudar a mejorar la digestión. Y a ver cómo poco a poco vamos estirando. Nos vemos en un próximo programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Coriote Activa para mayor tip para mejorar tu salud y actividad física. Corio te activa. Te acompañamos a la cima de tu bienestar físico, mental y emocional.